Pero cuando Carlitos terminaba eso estaba marcado que Crosa decía, mientras tanto, en el parque Alfredo Vieira, Wander, le ganó a Defensor por 1 a 0 en un partido en el cual se lesionó González y alguien se pegaba y decía González que cuando terminó el partido conversó con nosotros y se iba a la nota. Era un tiempo muy lindo del libreto. Hora 25 se llamaba el programa, persiste todavía pero no con esas características. Pienso a veces en relatos tuyos desde el principio de tu carrera en Argentina, cuando decías Gareca alto, rubio y con un zapato negro, aludiendo al mismo tiempo a Gareca y a una película de Pierre Richard. Y ahora digo, ¿no había un guionista ahí? ¿No había alguien que sugeriría ideas? No, siempre, siempre. Decime cualquier jugador de ahora e instantáneamente surgen elementos. Uno está cargado de la actualidad, los avisos comerciales, que son muy ingeniosos y que te dejan siempre frases hechas, los títulos de las películas, de los programas de televisión, todo lo que vos ves permanentemente. Va fagocitando y después de a poco va... Es fácil, el día que mete un gol en San Lorenzo alguien y Tinelli se ha vinculado con San Lorenzo, está bailando por un sueño San Lorenzo. De cualquier jugador su nombre se presta a trabajarlo con sus parecidos o con lo que deriva de esos nombres. ¿Y el ta, 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 ta? Bueno, eso ya venía de Uruguay, eso es... El ta es el ok en Uruguay. Ta, ta, ¿quedamos así? Nos vemos el miércoles, ¿ta? Ta. Está, está resuelto algo. Y una vez en un relato dije ta, porque estaba el gol, pero no se produjo, entonces lo repetí, porque no sabía, supongo no encontré otra palabra. Ta, 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 y no entraba. Cuando terminó el partido y me fui, eran tiempos de una audiencia creciente, alguien me dijo ta, 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 o está lindo, una cosa por el fin, y me di cuenta. Entonces sí, hay muletillas, palabras, ideas que quedan, balas que pican cerca. Esa viene de la cultura cinematográfica del western. El ta, 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 alguna cosa que le adjudico a un jugador y después la repito. Pero siempre se depende de la espontaneidad. Cuando vos le decís el jefe a Strada es porque algo te transmite que es un jefe. O el principito a Francesco, ¿no? El príncipe a Francesco. El príncipe lo inventaste vos. Sí, sí. Tenía aquella cosa, esa ureola. Verdaderamente vos lo mirabas y era un príncipe. Pero si vos te pones a buscarle un nombre, esto es como los pueblos, que son notables para poner. Cuando le ponen carpincho a un tipo, es el carpincho. Cuando le dicen pato, es el pato. Pero además eso surge espontáneamente. No hay un bautizador de personas en el pueblo. No hay, no exacto. No hay un responsable en el boliche que entra alguien y dice a este le vamos a llamar fulano. Es un código que se da. Y en el fútbol también hay algo que hace visible un aspecto de esa persona. Su austeridad, su jefatura natural en lo de Strada, por ejemplo. Hoy cuando vas a la cancha, después de medio siglo de trabajo en el fútbol, ¿vas con entusiasmo o es viernes, sábado, domingo, fútbol? Al relatar voy con mucho entusiasmo todavía. Me gusta mucho. Me gusta seguir siendo un buen relator. Estoy todos los partidos tratando de ser mejor relator que nunca, porque sé que empieza la sospecha de ir hacia el final de mi carrera. He tenido relatos memorables en los últimos tiempos. Relatos de una perfección en cuanto a la cantidad de veces que nombré exactamente el jugador que era, porque me concentro más todavía. ¿Eso lo repasás? Después decís cuántas veces nombré al jugador que era y cuántas me equivoqué. No te das cuenta en el momento. Cuando vos decís la pelota viene para Poncio y es Sánchez, hay un detalle en vos que dé fastidio. O una alerta tuya. Sí, un fastidio. A mí el error mortifica. Es como dar un pase, le tirás a este jugador y la pelota sale para acá. Ahora, a esta altura no convivís con el error como una posibilidad. Absolutamente, siempre, toda la vida, pero en el momento mortifica. Y uno aprende que dependés de lo concentrado que estás para no cometer errores. Los equipos hoy día, los que sacan ventajas son los que están muy concentrados. En la vida yo creo que la concentración de las personas en el trabajo o en la pasión es la diferencia con el resto. Cuando te dicen cómo haces y me concentro. Sí, todo lo que me apasiona me provoca mucha concentración. Así el fútbol como la ópera. Sí, yo soy un espectador muy concentrado, muy atento. Si vos me dijeras a mí que sos, antes que nada, yo te diría que es espectador. Soy un espectador de la vida. Insólitamente me toca relatar, narrar, pero yo soy un espectador. Soy una persona que se cruza de piernas y ve 10 horas de tenis seguidas, porque me ha ocurrido o más, que ve una pelea y puede al ratito memorizarla. Después se me va a olvidar, por supuesto, porque hay códigos o cuestiones de la memoria que ya no son como antes. O que escucho una ópera y registro todo, o que miro una película y cuando me voy me doy cuenta que he visto más detalles. Un día en unos Juegos Olímpicos te escuché relatar una final de baje de Argentina de puro huevo y entusiasmo, casi que contra la radio, pero metiéndote en Radio Continental para decir, estoy acá, soy Víctor Hugo Morales, le relato un partido de baje de Argentina, vale o no vale, y haciéndolo con el entusiasmo adolescente, amateur del que está y quiere contarlo. De ahí vino que al partido siguiente, a los Juegos Olímpicos, relaté la final con un celular, prácticamente robando la transmisión, porque no había para ver derechos ni para nada, y relaté el partido y está ahí grabado para siempre. ¿Partido de básquet? Sí, de básquetbol, y me metí a la cancha como un adolescente a hacer notas a los jugadores, violando todas las normas de seguridad. Era tan imposible que alguien hiciera lo que hice yo ese día, que ni siquiera se dieron cuenta. Se avivaron cuando dentro del estadio había una persona que estaba al lado de los jugadores argentinos mientras les entregaban las medallas y yo quería reportear. ¿Quién es ese grandulón que parece chiquito metido dentro de la cancha? Sí, vino una persona de seguridad a sacarme, y son tan geniales esos muchachos del básquetbol, y el flaco Berto, le di el grabador a él, entonces el grabador no me lo podía al manotear, lo tenía el jugador, al jugador campeón olímpico lo respetaban, y entonces el flaco bajaba, porque es mucho más alto, bajaba el grabador hasta mí, yo hacía la pregunta y lo subía y contestaba a él, mirá qué gauchito, porque se daba cuenta que me querían sacar. Y yo mientras forcejeaba con el tipo y le decía un momentito, un momentito, completaba la nota e hice una cosa que solo es pensable cuando tenés 18 años, porque la vida nos muestra que podemos tener 18 años otra vez en cualquier momento cuando nos emocionamos o nos apasionamos con algo. La anécdota es impresionante, pero más impresionante que la anécdota en sí, que es una anécdota de radio y de amor por la radio, está eso, es Víctor Hugo Morales, se está portando como un adolescente, bienvenido ese adolescente. Ante una carrera como la tuya, todo lo que se puede hablar son detalles impresionistas, un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de cada cosa. ¿Qué te hace risa? ¿Qué te da risa? ¿Qué te divierte? El cine cuando es de humor, el teatro, lo inesperado. ¿Y el cine de Woody Allen o...? Sí, Woody Allen es el que más... ¿O Pierre Richard, eso? No, Woody Allen. Woody Allen, humor inteligente, por decirle. Le Lutie sería la traslación a la escena musical argentina. Sí, sí, sí. Dime de qué te dice, de quién eres. Es el humor de Adrián Stoppelman que trabaja conmigo. Me gusta sacarle jugo a detalles tan inesperados. Pero son milagrosos porque ellos ven un vaso de agua, ese vaso que para mí significa nada más que un vaso con agua. Y como un poeta lo puede convertir en una poesía, ellos lo convierten en algo que puede ser una sonrisa. Son personas iluminadas especialmente para un arte. Y yo lo valoro, soy de reírme, de encontrar motivos para reírme. Bien. Queríamos apelar a tu capacidad de definición, que también es importante. Compartiendo con vos algunas fotos, si las tenemos de personajes claves en la historia, como para que nos retrates en una frase. Por ejemplo, Diego Maradona. El más grande artista que el fútbol haya tenido. Cambiamos la foto. Y no hay mucho más que decir. El más grande artista que el fútbol haya tenido. Porque jugadores de fútbol en la vida hay a montones. Grandes jugadores hay a montones. Acá tenemos un extraordinario jugador de fútbol. El primero que nos preocupa a los maradonianos por la posibilidad de que andando el tiempo tengamos que reconocer que lo superó a Diego. Todavía no. Pero, ¿le falta un mundial? ¿Ganar un mundial? Es una cuestión de medir tres hectáreas. También hay una media en la calidad de los adversarios y de los compañeros que determina que lo de Diego. Cuando en el Nápoles, por ejemplo, contra el Norte Poderoso, jugaba de cada 19 partidos del campeonato, 14 o 15 eran difíciles. Lionel juega en un equipo en el cual de los 19 partidos de cada fecha, de cada rueda, en todo caso hay dos partidos complicados. Yo diría que uno, que es el Real Madrid. En los demás partidos tiene garantizado que su equipo, que es el mejor del mundo, es la selección que ganó el campeonato del mundo reforzada por Messi. Y tiene que jugar contra el Getafe, el Valencia, el Rayo Vallecano. No hay equivalencia. La posesión de pelota es 70% contra un 30. La cantidad de situaciones de gol, 15 a 1. Cuando vos con el Nápoles tenés una oportunidad, la tenés que aprovechar. Cuando vos con el Barcelona desaprovechás una oportunidad, a los dos minutos vas a tener otra. Así que respetuosamente todavía, todo lo que admito es que le salió a Diego un jugador que podría superarlo. Y una medida necesaria es un campeonato del mundo, sí. ¿Cambiamos la foto? Jorge Bergoglio, Francisco. Es una gran emoción de toda la Argentina y hay que respetarla como tal. ¿Cambiamos la foto? Es linda la foto del Papa Bergoglio. Magdalena Ruiz Iñazú. Una persona que inesperadamente me hizo un daño devastador que todavía pago. Nunca entenderé por qué. La que sigue. Costó un poquito acomodarse al personaje porque tiene un histrionismo muy especial. Pero yo creo que es el gran transformador de esta época. Yo conozco Venezuela de cuando era muchacho. Sé lo que es ese país en cuanto a los abusos de la clase dominante. Y aún cuando Chávez no me convencía del todo en los primeros tiempos, me parecía que era la respuesta natural ese hombre a lo que la clase dominante de Venezuela había hecho. Y después hubo que ir advirtiendo que se trataba de un verdadero transformador. Un hombre que ha incluido a Venezuela como nadie se le hubiera ocurrido de no ser él. Venezuela hoy sabe leer y escribir en todos sus habitantes. Venezuela le ha permitido ser persona, nada menos a una inmensa mayoría de seres que estaban desprovistos de sus dignidades como personas. Un hombre inolvidable para América y un factor, una punta de lanza extraordinaria para esta América más inclusiva, más justa y más igualitaria por la que estamos peleando. ¿Cambiamos la foto? Amé a este hombre. Es un político para mí excepcional de los más grandes. Como con todos los hombres tuve mis enojos con él, creo que no hubo quien no. El pacto de olivos que no lo entendimos inmediatamente. Una campaña poderosísima que le hicieron por aquello del BCC y que en algún momento debo haber creído y que me provocaba un gran desencanto. Por suerte, al morir estaba muy claro todo lo que había significado. Un estadista incomparable, un hombre excepcional. Una foto más.